Buenas, buenas estrategas, mi nombre es Kupo y esta es la guía definitiva de cómo jugar Aphelios Carry. Aphelios ha vuelto una de las mejores composiciones de daño físico, especialmente por la posibilidad de transicionar al final a Action, y en este video vamos a ver exactamente cómo jugarla paso a paso. Vamos a ver, ¿cuáles son las sinergias y unidades clave en esta composición? Un ejemplo de la composición final, ¿qué objetos lleva esta composición? ¿Cuáles son los objetos radiantes que mejor le queda? ¿Cuál es el mejor juego temprano para esta composición? ¿Cuál sería el mejor juego mediano y transición hacia el juego tardío? Y algunas posibles variantes de esta composición. Empecemos con las sinergias clave. Como lo dijimos al inicio del video, la unidad clave para esta composición es Aphelios y Portanochecer. Generalmente nada más llevamos 4 o incluso nada más 2 Portanochecer en el juego tardío, pero es muy importante tener Aphelios con buenos ítems y Portanochecer para cuidarlo en el juego mediano. Aquí les voy a dejar un ejemplo de una composición que yo quisiera decir que es más de transición que nada. Estamos jugando Aphelios con 4 Portanochecer. Llevamos bastantes fichas de coste 3 y coste 4 porque esto es lo que queremos tener en el juego mediano, cuando apenas estamos llegando al juego tardío y estamos consiguiendo nuestro Aphelios nivel 2. El mejor campo que podemos tener para el juego tardío parece un poco así. En lugar de llevar tanto Portanochecer, nada más estamos llevando a Diana y estamos cambiando a muchas de estas fichas por Renacidos. Renacidos son de las mejores fichas en el juego tardío por el CC que mete en contra del equipo oponente. Para esta composición es muy importante itemizar Aphelios de una manera correcta. Aphelios necesita, necesita una espada furia de Ginzo. Sin la espada furia de Ginzo necesitamos tener 4 cazadores para que Aphelios tenga la velocidad de ataque para castear más de una vez en una batalla. Y con eso ya estamos metiendo otras dos fichas que realmente no están aportando mucho a nuestro equipo y eso baja nuestra probabilidad de ganar. Realmente no es muy bueno, no lo haga. ¿Qué otros objetos le van muy bien a Aphelios? Podemos itemizarlo con un Filo de la Muerte y una Sanguinaria. Esa es mi combinación favorita, ya que Aphelios estaquea el Filo de la Muerte con su misma definitiva, matando a varias fichas. Y después de que tira esa primera definitiva, va a tener tanto daño que se va a curar un buen con la Sanguinaria. Aparte de esto, podemos llevar otros objetos de daño, como sería el último Suspiro, Mano de la Justicia, etc. Huracán de Runan. Pero la verdad, no se los recomiendo mucho. Estos realmente son los mejores objetos para el Aphelios. Ahora, en el juego tardío, también tenemos la posibilidad de meter a otro tirador siendo Akshan. Y realmente esa es la mejor composición del juego, pero es muy complicado sacarla porque necesitamos un Akshan nivel 2 y pasarle los items de Aphelios a Akshan. En Akshan, los mejores objetos son Huracán de Runan, Filo de la Muerte y Sanguinaria. Entonces, en el juego mediano, si sacamos otro Huracán de Runan de sobra, está bien ponérselo en nuestro tirador secundario. Podría ser una Ashe que reemplaza a Akshan en ese momento. Y ya cuando nos salga la Akshan, hacemos ese cambio. Igual, en Akshan le van muy bien otros objetos de daño, como Verdugo, Mano de la Justicia, etc. Realmente la composición es un poco versátil en los objetos, excepto la necesidad de Ginso en Aphelios para apoyarnos en el juego mediano tardío. Ítems Radiantes. No podemos depender de los ítems Radiantes para jugar esta composición, pero si nos sale alguno de estos objetos ofensivos Radiante, hace muy fácil esa transición al ir a juego tardío. Especialmente si es la espada furia de Ginso Radiante, por la velocidad de ataque inicial que le da a nuestro Aphelios. Pero creemos el que sea de ellos. Último Suspiro Radiante, Filo de la Muerte Radiante, Sanguinaria Radiante, todos son muy buenos para un tirador como Aphelios. Si es que no nos sale alguno de estos objetos Radiantes ofensivos, yo optaría por agarrar un objeto defensivo Radiante. Esos siempre son buenos para cualquier línea frontal para cuidar a nuestros carries. El mejor juego temprano es un poquito complicado para esta composición, ya que vamos a cambiar la mayoría de nuestras fichas. Pero yo les recomendaría dos juegos tempranos. El primero siendo de Contendientes. Contendientes Sentinela siempre, siempre es de los mejores juegos tempranos. La espada furia de Ginso le va bien, bueno es muy buena al inicio del juego. Y este objeto se lo podemos cambiar a una Nidalee o una Riven, si es que queremos jugar esa composición también. Podemos acompañarlos con peleadores para hacer esa transición de meter Sejuani un poquito más fácil también. Otro variante que yo recomiendo mucho sería Abominación, ahora que lo pienso. Cumple un poco de los mismos detalles. Una Kalista con espada furia de Ginso es muy buena en juego temprano. Puedes acompañarlo con, en este caso sería Brand y Nunu. Nunu es peleador que va muy bien con Sejuani. Vamos a ir cambiando ese Brand del juego tardío, pero el hecho de que tengamos la Abominación adentro y que Sion esté tanqueando por nosotros nos va a ayudar un buen en el juego temprano. Ya, en el juego mediano, a nivel 7 yo recomendaría rolear hasta que nos salga al menos un Aphelios, pasarle los ítems a él y tener un campo similar a este. Nuestros enfoques aquí son tener 4 Portanochecer y Cazadores. Con esto le vamos a dar un escudo muy decente a Aphelios, va a pegar rápido por Cazadores y su espada furia de Ginso. Y a esa fuerza nos debería de poder llevar a nivel 8, especialmente si tenemos varias de estas fichas a nivel 2. Esta composición yo siento que es decente para topear, para quedar en top 4, pero para realmente ganar la partida hay que cambiar a muchas de estas fichas por fichas épicas, legendarias, mis favoritas siendo los Renacidos. Los Renacidos aportan mucho para cualquier equipo realmente. Por el hecho de que reviven, eso aporta una línea frontal muy buena para tu equipo, porque básicamente tienen que matar estas fichas dos veces. No solo eso, pero las fichas de Volibert y Ivern aportan un buen de stuns para tu equipo, el cual limita el daño de tu oponente mientras te permite a ti hacer más daño por el tiempo que te compra en esa pelea. Vamos a ir cambiando estas fichas poco a poco y a nuestro campo final va para ser un poquito más como este, teniendo más fichas legendarias. Y si les sale especialmente un Action nivel 2, lo que muchos hacen es vender el Aphelios que ellos tienen, que han estado llevando toda la partida y poner la mayoría de esos objetos en Action, ya que Action es mucho mejor tirador que Aphelios. Entonces no está mal comprar Aphelios de sobra y itemizar a nuestro segundo tirador o incluso si nos sobran objetos, poner objetos en ambos tiradores es muy 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 bueno. En cuanto a variantes, a ver, vamos a resumir un poco. Nuestro variante principal es el de 4 Portanochecer. A nivel 8 el campo sería más o menos así y esto nos puede ayudar a quedar en top 4. Aparte de esto, yo sí les recomiendo que si les sobra oro y vida, vayan transicionando hacia Action Renacidos o Aphelios Renacidos en este caso. Este es un juego tardío mucho mucho mejor. Ahora, me ha llegado a pasar muchas veces que igual y no me sale la Espada Furia de Guinso porque es el último ítem que armo y eso está completamente bien. En este caso, podemos transicionar muchos de estos objetos a jugar Jack's Caballeros, ya que es un tirador de daño físico también y tiene ese inicio de contendientes. Si no saben jugar Jack's Caballeros, hice una guía detallada también de cómo jugar esa composición que pueden ver al final del video. Y aparte de esto, otra transición que a mí me gusta mucho es jugar Riven y Nidalee. El campo es más o menos como este. Igual tiene inicios de contendientes y comparte algunos de estos objetos como la Sanguinaria, Espada Furia de Guinso, Último Suspiro, etc. Esta composición se los recomendaría. Si es que ustedes llegan a nivel 7, buscan ese Aphelios y no les sale el Aphelios, pero les salen muchas copias de Nidalee y Riven. En lugar de transicionar a este campo, pueden quedarse jugando Nidalee y Riven, buscarlas a nivel 3 y terminar el juego de esa manera. Vale, no se les olvide apoyarme con un like. Me apoya un buen en el algoritmo de YouTube. También estoy haciendo directos en Twitch casi todos los días a partir de las 8 de la tarde, horario México, y domingo y lunes en la mañana. Entonces, la liga está en la descripción. Sigan ese canal también. Los veo en la próxima. Cuídense mucho y tengan mucha suerte en sus ranquecitas. Los veo. Chao.